Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y la verdad es que me he decidido a hacer este vídeo debido a uno de los comentarios que he leído en el canal en los últimos días que decía que la verdad que nos esperaba un mes de abril bastante aburrido en For Honor y quería deciros que nada más lejos de la realidad porque la verdad es que abril va a ser un mes lleno de bombazos, ¿vale? va a haber un montón de contenido, se viene bastante grande como ya sabéis el año pasado estuve ausente de Youtube y desde entonces en For Honor hemos tenido la expansión de Marching Fire hemos tenido la llegada de los nuevos héroes, los Ghoulin hemos tenido a principios de año ahora el Black Prior por lo que me he decidido hacer este vídeo en el canal, ¿vale? para informaros de todo lo que se viene a lo largo de este mes en el canal que la verdad no va a ser poco vamos a hacer un resumen así rápido por encima a lo largo de este mes de abril os traeré un par de primicias bastante suculentas además tendremos la salida del nuevo personaje, ¿vale? el nuevo héroe para los samuráis que ya sabemos que va a aportar una Ono Ase o lo que es lo mismo, una chat de batalla japonesa también este mes de abril analizaremos el pasado de For Honor así como su futuro y el rumbo que está tomando el juego y por petición vuestra, ¿vale? que también lo he leído en algunos de los comentarios que me habéis dejado haré un vídeo enfocado a todos esos nuevos jugadores que están llegando a For Honor todos los que estáis empezando desde cero en el juego los que lo estáis probando o los que lleváis un tiempo relativamente corto y todavía andáis algo perdidos iniciándose en el juego pero no os preocupéis porque también habrá vídeos enfocados a los guerreros más veteranos del campo de batalla, ¿vale? los que lleváis en For Honor 3 del principio de su lanzamiento o los que ya lleváis bastante tiempo por lo que si no os queréis perder nada de esto, ¿vale? los bombazos, las noticias, primicias, el lanzamiento del nuevo personaje todos estos vídeos que he comentado que voy a hacer a lo largo de este mes os recomiendo que os suscribáis al canal y marquéis la campanita de notificación para que os lleguen las notificaciones en el momento en que suba los vídeos, ¿vale? y toda esa gente que me habéis dicho que tenéis marcada la campana y no os llegan las notificaciones os recomiendo que le hagáis un clic, ¿vale? para desmarcar la campana y la volváis a marcar el problema de las notificaciones va de la campanita es un error de Youtube, están al tanto de ello así que nosotros no podemos hacer más que esto para intentar solucionarlo así que simplemente quería contaros todo esto mantengamos los ánimos fuertes para este mes de abril y bueno, imagino que a muchos de vosotros os habrá sorprendido sobre todo aquellos que no veis los directos que simplemente veis los vídeos informativos ver la cara de Yugo porque creo que solo pongo la webcam para los directos y algún vídeo de reacciones que he hecho pero bueno, en cualquier caso me apetece hacer este vídeo quiero deciros que me apetece tener una dinámica más interactiva con vosotros, ¿vale? por lo que si os apetece ver cualquier cosa en el canal tenéis cualquier idea, tenéis cualquier duda queréis pedirme algún vídeo en concreto explicando alguna cosa, ¿vale? me dejáis aquí abajo en comentarios o también me lo podéis decir en mi Twitter arroba YugoGames con tres Y dicho todo esto gente me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós